de la República, Delcy Rodríguez. Buenas noches, vicepresidenta, la escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, estábado lluvioso con esa tormenta Gonzalo que está pasando por el Caribe y que está salpicando también a nuestro país, en las costas de nuestro país. Bueno, Julio, hemos estado en constante trabajo de la comisión presidencial, como siempre, como todos los días, desde el primer día, ya han transcurrido 132 días, estamos en la semana 19 y nunca hemos dejado de informar un solo día de forma muy transparente a nuestra población y a la comunidad internacional sobre los casos y la situación de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 646 casos en todo el territorio nacional de transición comunitaria. De estos 643 casos, 216 corresponden al distrito capital. Recordemos que, bueno, la región central ha sido objeto de medidas especiales por parte del presidente. Se encuentra actualmente en nivel 1 de cuarentena radical. en esta semana, donde todo el país está en cuarentena, en la fórmula venezolana del 7 más 10. Sin embargo, el incremento de casos en distrito capital, en el estado Miranda, en el caso de La Guaira, bueno, hemos tenido coyunturas particulares y ya capital tiene, fíjate, 1.839 casos activos en todo el país. Es la entidad con mayor cantidad de casos en todo el territorio nacional. Igual Miranda lo sigue con 1.083 casos en todo el país. Bueno, distrito capital, 216. De esos 216, ¿cómo se distribuyen en las parroquias? La parroquia Catia, que es una parroquia populosa. Siempre decimos alerta, alerta, Catia, para todos los habitantes de esta parroquia, de esta gran parroquia de Caracas. Hoy registra 45 casos nuevos. El Valle registra 30 casos nuevos. Ancímano, 19 casos. Coche, 16 casos. El Junquito, 9 casos. La Vega, 8 casos. San Juan, 7 casos. El Paraíso, 7 casos. La Candelaria, 7 casos. 23 de enero, 7 casos. Santa Rosalía, 6 casos. La Pastora, 5 casos. Saricuao, 4 casos. El Recreo, 4 casos. San Pedro, 3 casos. Altagracia, 3 casos. Santa Teresa, 3 casos. San José, 2 casos. Catedral, 2 casos. San Agustín, 2 casos. San Bernardino, 2 casos. 21 de 22 parroquias registran hoy casos nuevos. Bueno, esto es el Distrito Capital, con 216 casos. Bien decía la Organización Mundial de la Salud, que los ciudadanos deben conocer en qué sitios se están registrando nuevos casos para que tomen medidas extraordinarias, especiales. Seamos muy cuidadosos. Y es obvio, es evidente que en el Distrito Capital el virus está ampliamente circulando. Hay un broche. Y ese broche debemos controlarlo con la cuarentena para poder cortar las cadenas de transición. Luego, nos vamos al Estado Zulia, que el día de hoy registró 167 casos. De ellos, ya Zulia tiene 833 casos activos. Ustedes saben que, bueno, Zulia comenzó con un gran foco. De estos 167, 97 casos corresponden al gran foco del mercado de las pulgas. Y el resto corresponde a municipios lejano al centro. Luego está el Estado Miranda, con 153 nuevos casos. Ya registra 1.033 casos el Estado Miranda. De ellos, fíjate, nuevamente, así como en Caracas hacemos la alerta con Katia, en Miranda debemos hacer una gran alerta con Petari. En un municipio muy populoso, en un municipio de Zulia. Hoy están registrando 82 nuevos casos. Bueno, ya estamos en contacto con el gobernador y a su vez con el alcalde para tomar todas las medidas necesarias. De estos 82 nuevos casos están en Petari, 22 en Baruta, 12 en Carrizal, que hay en Los Peques, que hay en Santa Teresa, que hay en Guarena, que hay en las 4 en Caracas y el resto en distintos municipios que conforman el Estado Miranda. Luego nos vamos al oriente. Con Nueva Esparta está registrando 42 nuevos casos. Hoy estuvimos conversando con el protector del Estado de Nueva Esparta, compañero Dante Rivas, viendo el crecimiento que se ve en Trico, que está viendo el sábado Nueva Esparta. Después nos vamos a Los Llanos, donde Marina registra 16 nuevos casos. Luego volvemos a Dentamacuro con 12 nuevos casos. La Guaira, 9 nuevos casos. Son los 643 casos nacionales que registra hoy Venezuela. De igual manera, debemos informar que hemos recibido 23 casos importados. 22 de ellos procedentes de Colombia, 12 que entraron por el Apure, 5 que entraron por el Pártir y 5 que entraron por el Tudio. Y un caso procedente de Brasil, que entró por el Estado Bolívar. Bueno, son los nuevos casos que registra hoy en el país, incluidos sus casos importados. Ya Colombia se aproxima a tener casi 4.000 casos en Venezuela. Están registrados al día de hoy 3.899 casos de Colombia, 470 de Brasil, 145 de Perú, 113 de Ecuador y otros 71. Es decir, 5.270 casos importados tiene Venezuela. Somos el único país del mundo que está recibiendo flujos migratorios de regreso en nuestra patria. Y qué bueno que ya estamos cercanos a las 72.517 personas que han regresado a Venezuela. Esto es una cifra que no la, te repito, no hay país en el mundo que pueda estar mostrando estos flujos migratorios de retorno a su país como lo está mostrando el día de hoy de Néstor. Debemos también aportar un dato que es muy importante para los medidores internacionales. Ya estamos a horas de llegar a un millón y medio de pruebas realizadas, de las cuales 49.725 es la tasa por millón de habitantes. Otro dato, bueno, que tiene que ver con la condición de los pacientes. De 14.929 casos que tiene Venezuela, 5.996 son activos. Es un número muy importante porque la tasa de recuperado asciende a 59% público. De esos casos activos, el 97.8% está recluido en el sistema público de salud y el 2,11% está en las clínicas privadas de Venezuela. Es decir, el mayor soporte está justamente en el modelo de inclusión y de justicia social. En la universalidad del derecho a la salud están justamente soportados en el sistema público de salud. Luego, bueno, Julio, sobre el estado de los pacientes, debemos informar que actualmente tenemos 4.952 pacientes asintomáticos. Esto corresponde a personas que son portadoras del virus, que pueden contagiar altamente el virus, pero que no tienen evidencia física de síntomas, dolencias o algún padecimiento. Es el 82% de nuestros casos activos. Por eso, el llamado siempre al uso de la mascarilla, al uso del espaciamiento físico entre una persona y otra persona, son medidas que debemos adoptar para protegernos de los pacientes asintomáticos, que no hayan sido aún detectados. Luego, nos vamos a los casos que están en condición leve, es el 16%, con 963 pacientes. Luego, con pacientes en situación moderada, está un 0,9%, con 25 pacientes. Y 26 casos graves, que corresponden al 0,4% de los casos activos que están internados en cuidados intensivos. Bueno, igualmente, debemos dar la lamentable en oficio. El día de hoy registramos cuatro fallecidos, tres del estado Táchira y uno del distrito capital. El primer caso del estado Táchira es una mujer de 52 años de edad, de Tariva, y su familia refiere que tuvo contacto con troceros que habían regresado de Colombia por pasos ilegales. Permanentemente hemos hecho esta alerta, esta alarma. Bueno, nuestros organismos de seguridad están activados contra estos pasos informales que sin ningún tipo de control sanitario ni epidemiológico, están ingresando personas contagiadas a nuestro país. El segundo caso del estado Táchira es un hombre de 69 años de edad, del municipio de San Cristóbal, igualmente recibe en contacto con personas que habían regresado de Colombia por pasos irregulares. El tercer caso es un hombre de 70 años de edad también, del municipio de San Cristóbal, y se contagió en una reunión familiar donde estuvo presente en un caso positivo. Y luego, el caso del distrito capital, en una mujer de 69 años de edad, de la parroquia Sucre, sector propátil, hasta vamos a ver, bueno, el alto número de casos que está registrando hoy la parroquia Sucre del distrito capital. A estas cuatro familias, bueno, les enviamos en nombre del presidente Nicolás Maduro sus condolencias a sus allegados, familiares, sus deudos, a sus amigos, por este terrible momento que se están atravesando, y bueno, que han sido víctimas del COVID-19. Por otro lado, Julio, nunca dejamos de referirnos a cómo está el mundo. Hay mucha preocupación en las autoridades, tanto mundiales como regionales de salud, porque ya el COVID-19 ha afectado a 16.159.953 personas en el mundo. Y de ellos, dos países concentran el epicentro de la pandemia. El primero de ellos es Estados Unidos, ya cercano a los 150.000, lamentablemente, fallecidos. El segundo país epicentro de la pandemia está aquí, país vecino, Brasil, con 86.449 fallecidos. Ya se acercan los dos millones y medio de casos activos, una cosa bárbara. Solamente el día de hoy, bueno, está registrando, por decirte, Brasil supera las 85.000 fallecidos. Y hoy está registrando 46.000 nuevos casos. Pero si te vas a Estados Unidos, Estados Unidos registra más de 73.000 nuevos casos en un solo día. Y el estado de Florida, bueno, dentro de los ataques y las agresiones contra Venezuela, ya superó a Nueva York con más de 414.000 casos por COVID-19. Luego tienes Perú, imagínate tú, Perú, está en el sexto lugar. Nosotros estamos recibiendo con nacionales que están huyendo del Perú. Y es que esta noticia se saca RT el día de hoy, muy triste. El 12% de los fallecidos por COVID-19 en Perú murió en sus casas o en las calles. Dios nos cuide en un amparo de una situación como esta. Y yo estoy hablando de países, bueno, que conforman este mal grupo llamado de Lima, que siempre están atacando a Venezuela, agrediéndolo, y al mismo tiempo están autoalabando su modelo de salud privatizado. Ahí está, 12% de los fallecidos en Perú lo han hecho, han fallecido o en sus casas o en las calles, todos los abandonados. Fíjate también, en Chile registran 9.020 decesos en el día por COVID-19. Colombia arrozan 8.000 fallecidos por coronavirus y suman más de 7.000 nuevos casos. Bueno, es lamentable realmente, esto que tenemos que ver. Venezuela hoy tiene 100 ya arriba a los 138 casos. Y para nosotros es realmente muy doloroso, yo lo sé. A mí me toca, lamentablemente, tener que dar estas noticias al presidente, informarlo cada minuto de la situación del COVID-19 en Venezuela. Y su preocupación es que atendamos cada paciente, cada paciente moderado, cada paciente grave, evitar que fallezcan. Y lamentablemente sabemos que el COVID-19 tiene dos principales características. El primero de ellos es que es altamente contagiante. Y el segundo es que es un virus letal. Bueno, y lamentablemente Venezuela, que tiene actualmente este brote por COVID-19, tiene esta cifra de fallecidos, que para nosotros, aunque este es uno, es una situación muy terrible y muy lamentable. Pero te hablaba de estos países que conforman el grupo de Lima, Colombia. Ya Colombia está en el lugar número 15 del mundo. En apenas 5 días subió del puesto 20 al puesto 5. Chile está en el puesto 8, Perú en el puesto 6, Brasil está en el segundo puesto y a la cabeza, a la vanguardia de Estados Unidos. Son países que se han convertido en países satélites de Washington para agredir a nuestro pueblo, para bloquear a Venezuela, para incrementar el sufrimiento en medio de esta pandemia que aporta la humanidad. Y bueno, tú ves que sus sistemas de salud colapsaron, porque el centro de sus sistemas de salud era la salud privacitada, donde las vastas mayorías no han tenido ni terminado ni tendrán acceso al derecho a la salud. Y esa es la contradicción que tienen con Venezuela. Es el modelo de inclusión de justicia social de Venezuela. Es allí la comparación. La pandemia se ha convertido en un referente para comparar. Todos los sistemas de salud en el mundo, ha visto la Organización Mundial de la Salud, que han visto o se verán afectados. Pero hay un modelo que se ha visto más afectado que otros, y son los sistemas privatizados de salud. Aquí lo estamos viendo. Bueno, por otro lado, hemos estado hoy en elaboración de recomendaciones. El presidente Nicolás Maduro se dirigirá en las próximas horas al país para anunciar importantes medidas y lineamientos para el control de este brote que hay en Venezuela y en algunos estados del país. Por otro lado, no quería despedirme siempre dando un abrazo de solidaridad a los trabajadores de BTV que han sido afectados por el COVID, pero que están de pie, cumpliendo con su deber de llevar información vera y oportuna a Venezuela. Y allí queremos anunciar nuevamente que el día de mañana a las 8 de la noche todos andremos a dar un aplauso de reconocimiento a los médicos, a las médicas, al personal de salud que está en los hospitales, en los CDI, en las salas de emergencia, en las clínicas privadas que están batallando contra el COVID-19. Todos saldremos a nuestras ventanas, balcones, a las puertas, con un minuto de aplauso a las 8 en punto, mañana domingo. Es un reconocimiento, es un aliento a quienes están entregando todo por Venezuela, a quienes están dando todo por nosotros, por la población, sin importar quién sea, allí están los profesionales de la salud, de pie, cabeza en alto, moral en alto, atendiendo y dando esta batalla triunfante que esperamos así sea en Venezuela contra el COVID-19. Bueno, muchísimas gracias y mañana sin duda estaremos en contacto dando nueva información. Buenas noches. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha informado 643 casos de transmisión comunitaria. ¡Gracias!